¡Suscríbete al canal! También otra información que salió en Game Informer Así que bueno, vamos a empezar Bueno, aquí de fondo están viendo la entrevista que le hicieron a Dish en la Gamescom Y pues bueno, es un video de más de 18 minutos con mucha información Aunque la mayoría de la información ya se las he contado a ustedes en otros Destiny Hype Así que solamente voy a mencionarles lo más importante o lo más interesante de esta entrevista De todas maneras, si la quieren ver completa aquí abajo en la descripción de este video Pues va a estar el link de esta entrevista para que la vean obviamente Y bueno, lo más importante de este video o de esta entrevista Además de las cosas que les voy a mencionar Es que muestran gran parte de la primera misión de este DLC de The Taken King Y también muestran una gran cantidad de partidas de Crisol En las que se están utilizando las nuevas super en cada uno de los personajes Así que van a darse cuenta cómo se utilizan Más o menos cuántos golpes se puede dar con cada habilidad Y bueno, me pareció totalmente genial Así que pues bueno, lo primero que les voy a mencionar de esta entrevista Y lo que para mí fue lo más importante de ella Es que vamos a continuar con los niveles de luz Vamos a continuar subiendo niveles de luz Yo pensé que nos íbamos a quedar estancados en el nivel 40 Pero no va a ser así A Dish le preguntaron en la entrevista Si entonces el máximo nivel iba a ser 40 Y él dice si el máximo nivel es 40 Este nivel lo podemos conseguir mientras jugamos el juego Completando misiones, completando contratos, matando enemigos y demás Pero que además íbamos a tener niveles de luz Que iban a ser la combinación de las estadísticas de nuestras armas y armaduras Y que de hecho va a haber algunas misiones En las que nos va a decir que tenemos que tener un nivel de luz recomendado Así que no podríamos entrar a todas las misiones Si no tenemos un nivel de luz por ejemplo necesario Para poder completar la misión Así que eso estaba bastante genial Yo pensé que nos íbamos a estancar en el nivel 40 Pero no va a ser así Vamos a poder seguir subiendo niveles de luz Aún no se sabe cuál va a ser el nivel máximo de luz Pero solamente se dice que el máximo nivel de los personajes es 40 De ahí solamente te dice qué tan poderoso eres Por medio de tu nivel de luz Como lo digo no se sabe si va a ser 49, 50 o 500 Como se vio en algunas imágenes hace algún tiempo Así que pues en esa cuestión hay que tener paciencia Pero por lo menos nos confirman que aún van a existir los niveles de luz Y pues eso está totalmente genial Bueno después de esto a Dish le dijeron que entonces la luz sigue siendo importante para el juego Y él dice que sí, que es importante para el juego Pero que llegar a nivel 40 todavía es un misterio Así que todo, no sé, no sé exactamente cómo va a ser esto Está muy interesante, no sé si va a ser algo como prestigios No sé si primero podemos subir varios niveles de luz Y después se digan a los niveles de experiencia Bueno no tengo ni idea cómo va a ser Eso es bastante interesante Algo que también dice él es que todos los jugadores vamos a recibir un boost de experiencia Apenas empecemos a jugar el DLC de The Tekken King La idea es poder subir de experiencia un poco más rápido Y ayudar a los jugadores nuevos que entran a jugar The Tekken King Y pues bueno básicamente que ellos comiencen a subir rápidamente de experiencia Para que alcancen a todos los jugadores que ya llevamos un año jugando Algo importante que menciona Dish en la entrevista Y que sé que le preocupaba a muchos de ustedes Y es que no vamos a perder nuestro nivel de experiencia O sea todo lo que hemos hecho hasta el momento no lo vamos a perder Vamos a seguir siendo niveles 34, niveles 32, niveles 20 Mejor dicho los niveles que ustedes tengan en este momento La idea es continuar con esto y seguir subiendo niveles de experiencia y niveles de luz Otra cosa que dice Dish en la entrevista que me parece totalmente genial Es que quieren respetar el tiempo de los jugadores Esto quiere decir que si nosotros dedicamos tiempo al juego Pues vamos a poder recibir recompensas geniales Que no quieren que se repita lo que sucedía más o menos cuando era la cámara cristal La única forma de llegar a nivel 30 Que tenías que hacer la raid para poder conseguir las armaduras Y tenías que volverla a hacer y volverla a hacer Hasta que tuvieras la suerte de conseguir todas las armaduras Así que para poder llegar al nivel máximo Aquí en este DLC de The Tekken King Pues vamos a tener muchas otras posibilidades de hacerlo No solamente repitiendo una actividad una y otra vez Sino vamos a tener la opción de hacer diferentes actividades Las que más nos gusten Y de esa forma vamos a poder llegar al máximo nivel Bueno después de esto le preguntan a Dish Que cuál es la razón por la que decidieron Que las armas de leyenda del primer año No se pudieran mejorar en el segundo año Y qué se podía hacer con todas esas armas de leyenda Que estaban en el primer año Como sus armas favoritas como el predestinador O cualquier otra arma Y Dish contesta que esas armas igual van a seguir funcionando En ciertos escenarios Por ejemplo en el crisol Donde todas las armas pelean como en condiciones iguales También las armas de la raid de la cámara de cristal Como el predestinador, la visión de confluencia y demás Pues van a seguir siendo útiles Ya que para la cámara de cristal se necesitan esas armas Por ejemplo para matar a los oráculos de forma más fácil Así que no importa qué nivel seas Las armas de la cámara de cristal Pues van a ser bastante útiles Para ayudar o para poder completar esta raid También dice que las podemos utilizar en patrulla En asaltos, en antiguas raids y demás Bueno pues básicamente Esos son los lugares donde vamos a poder utilizar Las antiguas armas de leyenda Después pues da como la explicación De por qué están haciendo eso Y bueno dice que la idea de Destiny Es estar creciendo, estar cambiando Estar experimentando siempre con cosas nuevas Que va a haber una nueva subclase Que van a haber una gran cantidad de armas nuevas Las nuevas fundidoras Bueno una gran cantidad de cosas nuevas Y que lo que ellos quieren para el resto de la década Como ellos ya tienen un plan de Destiny Ni que va a ser un juego más o menos por 10 años Pues lo que no quieren es que duremos 10 años Jugando con las mismas armas Sino que siempre estemos cambiando Que el plan de ellos es eso Estar mostrando cosas nuevas Que la gente se interese por nuevas armas De que matan de forma diferente Que tengan diferentes perks más interesantes Y pues bueno pues simplemente Esto es lo que menciona El por qué están cambiando todas estas armas Y por qué no se van a poder Digamos que mejorar al máximo Lo que serían las armas del primer año Bueno después le dicen que Mucha gente se ha asustado O se ha molestado con tantos cambios En lo que va a ser las armas excepcionales Todos estos cambios que van a haber Como por ejemplo en la Galahorn Que pues básicamente La gente dice que les están Bajando el poder a sus armas favoritas Mientras que los desarrolladores Pues lo que dicen Es que tienen que bajarle un poco Los stats a estas armas Para que no sean la única opción Para utilizar en ciertas actividades Y bueno lo que contesta Dish Es que es exactamente lo que quieren Que no quieren que las personas Solamente jueguen con un arma Que básicamente siempre estén experimentando Y siempre digan Bueno que arma va a ser mi arma favorita Durante este año de Destiny Que no quieren que Destiny se convierta En un Galahorn Simulator Básicamente eso fue lo que dijo él Que no quería que se convirtiera En un simulador de Galahorn Que todas las personas utilizaran Solamente la Galahorn Para todo Sino que hubiera la opción De elegir Y de tener diferentes opciones Al momento de jugar el juego Así que pues básicamente Es esto Esa es la idea De por qué han bajado las armas Yo ya lo había dicho En otro Destiny Hype En el que hablé de esto De cuando le van a bajar El poder a las armas Y siento que es así Deberían bajarle a ciertas armas Pero también hacer algunos cambios En su forma de juego Que no solamente fueran Digamos enemigos Que absorbieran balas Lo que es la mayoría De los asaltos Son solamente enemigos Que absorben y absorben balas Y pues si no fuera así La gente podría elegir Otro tipo de armas Por eso eligen la Galahorn Porque los mata mucho más rápido Y de forma más fácil Así que esperemos que En este segundo año Pues hayan enemigos Muchos más interesantes Y pues ya que no vamos a poder Utilizar siempre la Galahorn Pues que nos den otras posibilidades Para poder matar A todos los enemigos Bueno pues básicamente Esto fue lo que dijo Dish en la entrevista Hay mucha más información Pero como les dije al principio Muchas de estas cosas Ya las he mencionado En otros Destiny Hype Así que si de todas maneras Quieren ustedes ir a ver Esta entrevista Pues ya saben Está en la descripción Bueno mientras dejo Este video de fondo Donde se está viendo Pues que están jugando Y están utilizando De las nuevas subclases Pues quiero hablarles un poco Sobre algunas imágenes Que tomé de este mismo video Como para analizarlos un poco Esta primera imagen Que ven aquí Es simplemente Una imagen En la que se ve Dos niveles 40 Uno del equipo Del jugador Que está disparando Y otro del enemigo Del equipo del jugador Que está disparando Se ve que el nivel 40 Es de color blanco Mientras el enemigo Es de color amarillo Así que al parecer Cuando lleguemos A nivel 40 Vamos a comenzar A subir de niveles De luz de otra forma No se como explicarlo bien Ya les voy a mostrar Otras imágenes Que encontré Así que pues bueno Esta es la siguiente imagen Que encontré Es como si estuviéramos Jugando nosotros normalmente Aquí en la parte de abajo Dice nivel 20 Y arriba Hasta el nivel de luz Tal cual como nosotros Tenemos Solamente que nuestro máximo nivel En este momento Es 34 Como se dan cuenta Esta imagen Muestra que es nivel 44 O sea que no sé Hasta que nivel de luz Vamos a poder llegar Siendo niveles 20 De experiencia Y lo más extraño Es cuando veo Esta otra imagen Que les estoy mostrando acá Que ya somos niveles 40 O bueno ya El jugador es nivel 40 De experiencia Y se ve en la parte de arriba Nivel 40 de experiencia Y en la parte de abajo Se ve nivel de luz De 334 No sé si esto es una táctica De Bungie Para poder confundir A la gente No sé por qué Estas diferencias O cómo va a ser La nueva forma De subir de nivel Después de este DLC Pero bueno Lo único que sí sé Es que está bastante interesante Como les dije Hace un momento No sé si el máximo nivel de luz Vaya a ser 50 Vaya a ser 500 Vaya a ser 400 350 Bueno no tengo ni idea Pero quería mostrarles Estas imágenes Para que pues Obviamente se hicieran un poco La idea De lo que les estoy hablando Y pues Aún creo que puede ser Como un estilo de perks Que En nivel 20 de experiencia Llegamos hasta un tope de luz Cambiamos a nivel 30 Llegamos a este tope de luz Y llegamos a nivel 40 Que es el máximo nivel Que se puede Y después de ahí Comenzaríamos a subir Eso es lo que yo creo Es una teoría loca Así que si ustedes quieren De pronto dejar sus teorías O de pronto opinar De cómo podríamos subir De nivel después de este DLC Pues son bienvenidos Ya saben que yo leo Todos los comentarios Y me gustaría saber Todas sus opiniones Bueno ahora vamos a hablar Sobre el Slipper Simulant Que para los que no saben Qué es Es un arma Que es un fusil de fusión Pesado Y bueno Toda la información De esta arma La sacaron En Game Informer Si quieren ver toda la información De esta arma Pues se las voy a dejar También en la descripción De este video Yo no voy a mencionar Todo lo que mencionan En su artículo Ya que la mayoría Son cosas que Realmente no me interesan Bueno Qué pasa con este fusil de fusión Y por qué es tan importante Es porque en su publicación Dicen que es la competencia De la Galahorn Así que pues bueno Pareciera que es muy interesante Bueno este fusil de fusión Pesado Se coloca en Obviamente En el campo De la munición De la arma pesada O sea que En vez de la Galahorn Podríamos utilizar Esta nueva arma Que se llama La Slipper Simulant Esta arma Lo que hace Es simplemente Disparar algunos rayos Lanzan unos rayos De color rojo Y estos rayos Son capaces De atravesar enemigos Haciendo que pueda Atacar más de un enemigo A la vez Además de eso Su munición También puede rebotar En las paredes Acertando en enemigos Pues al momento De rebotar en ellas Bueno Básicamente La forma para conseguir Esta arma Es iniciando una misión Que nos va a llevar En la búsqueda De unas reliquias De la edad dorada O de la edad de oro De los guardianes Y pues bueno Básicamente Después de encontrar Estas reliquias Vamos a llevárselas Al armero Y hacer otras cosas Que no especifican En el artículo Ya que dicen que La gente de Bungie No quiere espobiliar Toda la historia Así que pues bueno Se nota que va a estar Bastante interesante La forma de conseguirla Y pues que Es un arma Totalmente diferente Ya que pasa Un arma Que sería Un arma secundaria A pasar A lo que sería Un arma pesada Aquí yo tengo Un gameplay Que también sacaron En Game Informer Donde muestran Cuando están utilizando Pues el Slipper Simulant Y matando Unos cuantos enemigos Así que aquí lo dejo Para que todos ustedes Lo vean Y obviamente Dejen sus impresiones En los comentarios En mi opinión personal Creo que no es una competencia Para la Galahorn Y si llega a ser Una competencia Para la Galahorn Quiere decir Que a la Galahorn Le van a bajar Demasiado el poder Ya que si ustedes Se dan cuenta En este pequeño video Porque realmente No es muy largo Pues necesita Alrededor de 4 o 5 disparos Para matar un ogro Y pues eso quiere decir Que entonces O a la Galahorn Le van a bajar Mucho el poder O los nuevos enemigos Están muy poderosos Una de dos Porque si se dicen Que es la competencia De la Galahorn Entonces pues Eso si me deja Algo preocupado Sin embargo Pues simplemente Tengo que esperar A que salga El DLC Obviamente Tenemos que probar Las armas Nosotros mismos Mientras estamos jugando Ya saben que Esta cuestión De Game Informer Pues también es Para sacar hype Para que la gente Vea su revista Para que la gente Se suscriba a su revista Así que pues bueno Esperemos a ver Que sucede Yo realmente No creo que vaya a ser La competencia De la Galahorn Aunque le bajen Creo que va a ser Siendo mucho mejor La Galahorn Así que bueno Esperemos Que sea así Bueno después de toda Esta información Que ha habido En las últimas semanas Pues quiero hacer Un pequeño resumen De lo que hasta ahora Se sabe Que es lo que va a tener El DLC Obviamente hay cosas Que no han mencionado Y tal vez me olvide Algunas cosas Ya que no tengo Todo aquí fresco En la memoria Pero esto es De lo que me acuerdo Así que pues bueno Va a tener por lo menos 8 extensas Misiones Coloco extensas Entre comillas Ya que eso lo dijo La gente de Bungie No sabemos si realmente Vayan a ser extensas Hay nuevas subclases Para cada uno De los personajes Hay 4 nuevos asaltos 3 líderes de Xbox 3 asaltos rediseñados De los cuales ya hablé En el anterior Destiny Hype Al menos 12 nuevas armas Excepcionales Al menos 6 armaduras Excepcionales Para cada clase O sea Un total de 18 armaduras Excepcionales Una gran cantidad De nuevas armas Y armaduras De leyenda 3 nuevas fundidoras Con armas Que tienen características Especiales Una nueva raid 8 nuevos mapas De crisol 7 líderes de Xbox 3 nuevos modos De juego en el crisol Contratos Y misiones De vendedores Y del armero Nuevos contratos Y misiones De clase Y mucho más Por revelar Así que pues bueno Esto es como el pequeño Resumen De lo que me acuerdo Como lo dije Hace un momento Puede que se me pase Algunas cosas O que tal vez Hagan Todavía falta Muchas cosas Por mencionar Así que me gustaría Saber si ustedes Creen que esto Es suficiente Como para que cueste 40 dólares O si todavía Creen Que es un precio Excesivo Si lo piensan Comprar Si no piensan Comprar Este DLC O que piensan Hasta el momento De toda esta información Que se ha revelado En las últimas semanas Bueno ya para terminar Simplemente quería Dejarles esta escena O esta parte De uno de los trailers Que han salido De Destiny Obviamente Para promocionar Lo que sería El DLC De The Taken King En el que hay Muchos guardianes Peleando sus naves Realmente Creo que esta va a ser Una de las escenas Más épicas del juego Y aunque sé Que no va a ser No va a suceder así Pero ojalá Se pudiera Uno poder Montar en la nave Y ayudar Disparando Hacer algo Totalmente genial Sé que ya estoy Pensando en otras cosas Sé que ya es mucha Ciencia ficción Que no va a pasar En Destiny Pero bueno Sería algo que me gustaría Y sería un cambio genial Que le podrían hacer Al juego Y que le podrían Dar utilidad A las naves Además de simplemente De ir de un planeta A otro Como les digo Sé que no va a suceder Pero bueno Les quería compartir eso Toda esa información Y todos esos videos Que les estoy mostrando En este Destiny Hype Siempre que salen Yo los muestro O los comparto En mis redes sociales Así que no olviden hacerlo No olviden Seguirme en mi cuenta De Twitter Seguirme en mi fanpage Y obviamente En mi cuenta de Twitch Para que estemos hablando Cada vez que haga stream Así que pues bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si fue así No olviden dejar Su like favoritos Comenten que tal Les parece toda esta información Que ha salido Del DLC De The Taken King Y por supuesto No olviden suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Entonces espero que Dejen en los comentarios Todas sus opiniones Sobre este DLC Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!